Al observar el adelanto que lleva esta obra que se comprometió conmigo a decir que la maquinaria no se va a parar ahora que se vaya, le repito a Dios y le pido al generoso todo creador que me bendiga la terquedad de la gobernadora con Buenaventura. Porque se ven los ejecutores que se está haciendo, porque se ve que al menos hay un doliente después de esa montaña para Buenaventura, nuestra juventud. Y espero que no solamente este escenario deportivo, sino que los tantos otros que están en deterioro. Le repito, le pido a Dios desde este lugar que Dios bendiga la terquedad de nuestra gobernadora en función de Buenaventura.